Guayaquil Guayaquil, tierra encantadora La ciudad preciosa que yo conocí Hoy te canto a ti un lindo homenaje Recuerdo que llevo muy dentro de mí Para el barrio La Peña con sus lindas casas Desde la montaña refleja el color Y en el malecón se van de paseo Todas las familias formando un fiestón Guayaquil, tuyo en mi corazón Tierra encantadora que tiene Ecuador Guayaquil, tuyo en mi corazón Tierra encantadora que tiene Ecuador Guayaquil, tuyo en mi corazón Tierra encantadora que tiene Ecuador Ecuador, la mitad del mundo Ecuador, la mitad del mundo Pañada por el mar del sur Y la ruta bolivariana Entre Colombia y Perú Mamita Guayaquil, tuyo en mi corazón Tierra encantadora que tiene Ecuador Quito es la capital Y mi bella cuenta Que no se me quede atrás Bendito Que no se me quede atrás Guayaquil, tuyo en mi corazón Guayaquil, tuyo en mi corazón Tierra encantadora que tiene Ecuador Guayaquil, tuyo en mi corazón Yo quiero volver a Quico Pasear por el malecón Y compartir un momento Con tanta gente bonita, mamita Guayaquil, tuyo en mi corazón Tierra encantadora que tiene Ecuador Quiero caminar tus calles Andar por todos los rincones Guayaquil, tuyo en mi corazón Y sentirme ecuatoriano Aunque sea dominicano, caramba Guayaquil, tuyo en mi corazón Tierra encantadora que tiene Ecuador A esa ciudad tan preciosa A esa ciudad tan preciosa Quiero rendirle homenaje En nombre de Tito Gómez Inspirada por ser un Ecuador Guayaquil, tuyo en mi corazón Guayaquil, tuyo en mi corazón Tierra encantadora que tiene Ecuador Ahora de ti me despido, Ecuador Goodbye, nos vemos algún día Pueblo bonito Bye, bye ¡Suscríbete al canal!